Inventario 17BE3492 corresponde a un vehículo Mazda 3 modelo 2010 color gris Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera derecha La suspensión se encuentra chueca En un momento pasamos a detalle Su fascia delantera se encuentra rota Igual que su parrilla, su emblema y sus rejillas de la fascia El faro derecho totalmente dañado Su salpicadera El refuerzo de la fascia doblado Su cofre dañado y descuadrado El faro izquierdo no se alcanza a ver dañado Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo Cuenta con su portafiltro de aire Computadora Su batería Caja de fusibles Alcanzamos a ver que ya cuenta con una reparación anterior Alcanzamos a ver su bastidor ya reparado Un bastidor izquierdo igual que su larguero y la tolva interior Alcanzamos a ver la reparación de mala calidad Cuenta con aceite de motor El nivel no es el correcto El aceite sucio Quemado su aceite Su bastidor derecho También ya se encuentra reparado Marco radiador roto Marco radiador roto Depósito de parabrisas dañado Igual que su módulo de la dirección Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Rines tallados Dos llantas Un 50% de vida Parabrisas Presenta daño El espejo izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias y desgastadas El vehículo es automático Cuenta con su módulo de estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 96.501 kilómetros Se queda encendido el testigo del ABS Y el de la dirección Alcanzamos a ver los testigos encendidos Cuenta con una llave control En buenas condiciones Alcanzamos a ver Que las bolsas de aire Posiblemente ya se encuentran reparadas Su centro del volante Su tablero Posiblemente ya reparadas Interior trasero Vestiduras sucias Pasamos a la parte trasera Su fase apresenta varios tallones Alcanzamos a ver las calaveras Tapa cajuela con sus emblemas Calavera de la tapa Del lado izquierdo rotan Interior de la cajuela Cuenta con su llanta de refacción Solamente Pasamos a su costado derecho Ring trasero tallado Llanta un 50% de vida Su puerta delantera bañada Alcanzamos a ver la puerta doblada El larguero prensado La suspensión se encuentra chueca Alcanzamos a ver su ring Su llanta Su módulo de la dirección Dañado La suspensión se encuentra chueca